¿Qué onda? Carnalitos, carnalitas, carnalites. Bienvenidos a mi estudio. El día de hoy, 5 ilustraciones que amo de Spider-Man. Comenzamos. Los cómics han sido muy importantes a lo largo de mi vida y su influencia en mi obra es súper, pero súper obvia. Solo tienes que checarte algo de mi Instagram, cualquiera de mis piezas o darte una vuelta por mi catálogo para que veas que su influencia está presente en cualquiera de las etapas de mi carrera. Y de todos los cómics que me gustaban, mi favorito era Spider-Man. No solo por la historia de un héroe increíblemente poderoso, pero a la vez increíblemente débil como humano porque conservaba todas sus carencias y todos sus defectos que van ligados con nuestra humanidad. Quizá era por eso que me fascinaba su historia, pero no solo por eso. A lo largo de los años, grandes ilustradores han puesto sus plumas, sus pinceles y cualquier otra de sus herramientas a trabajar para desarrollar algunas de las imágenes más icónicas en la historia del cómic. Imágenes que en algunos casos han trascendido las viñetas y han llegado a la pantalla grande tal cual ellos la dibujaron como si en su época estuvieran siendo premonitorios al dibujar futuros storyboards que la pantalla hoy adapta con su muy particular estilo. Grandes artistas e ilustradores como Jack Kirby, Steve Ditko, John Romita Jr. o John Romita Sr. trabajaron para definir la estética y la imagen de este superhéroe que hoy todos amamos. Cada uno con mayor o menor influencia, con mayor o menor grado de éxito, pero todos super importantes para dar a conocer o para definir la imagen y la figura del héroe que hoy nos asombra a millones. Y es por eso que el día de hoy, y aprovechando todo el hype de la semana de Spider-Man, quiero presentarles cinco ilustraciones de los cómics que yo amo de Spider-Man. Peter, esto no parece seguro. Sí, estoy miedo, podría... La historia de Spider-Man comienza a inicios de la década de 1960, cuando el 10 de agosto de 1962, en el tomo número 15 del Pulp Fiction Amazing Fantasy, aparece la introducción del superhéroe arácnido. En este tomo se nos cuenta la historia de origen de Peter Parker como Spider-Man, además de definir la estética que va a utilizar y los valores que serán permanentes y legendarios a lo largo de las adaptaciones de este mismo personaje. Antes de comenzar, me gustaría hacer un disclaimer, porque ¡hey! Hay que hacer un disclaimer. Quiero avisarte que son solo cinco ilustraciones de cinco ilustradores, por lo cual no hay ilustraciones repetidas de ninguno de los artistas. Además de que al ser solo cinco, también esto hizo que grandes, pero grandes ilustradores se quedaran fuera, que grandes piezas no pudieran entrar a este top. Otra cosa que es muy importante de aclarar es que esto solo cuenta como mi opinión. Este top es desarrollado por mí en base a mis experiencias y a mi opinión. Si tú tienes algunas otras ilustraciones que a ti te gustaría compartir, no dudes, por favor, en poner tu opinión en los comentarios y decirnos qué otras ilustraciones de Spider-Man a ti te han encantado o qué ilustraciones de las que voy a presentar en este top no deberían de estar aquí. Y por último, aclararte que nada más estoy tomando en cuenta artistas que participaron en los cómics, portadas o viñetas. No estoy tomando en cuenta nada del increíble, pero increíble, fan art que hay de Spider-Man por ahí en la red. Porque aparte de que nunca terminaríamos, esto tendría que ser algo así como el top 10 mil de tantas y tantas cosas increíbles que hay de tanta gente talentosa, fan del arácnido y que siempre se toma el tiempo para dedicarle alguna pieza o alguna ilustración. De tal forma que tampoco vamos a tomar en cuenta a ilustradores profesionales que han trabajado para mercancía licenciada u oficial de las películas, videojuegos o cualquier otro producto relacionado con Spider-Man. O sea, solamente dibujos que han aparecido en los cómics. Adentro o en la portada. Comenzamos. Número 5. Steve Ditko. Tu amigable vecino, el Hombre Araña. Steve Ditko es reconocido por crear la estética final de Spider-Man, la que conocemos hoy en día. El traje, los colores y la mayoría de los detalles principales son obra de Steve Ditko que mejoró con mucho el boceto generado por Jack Kirby. Steve Ditko también creó las poses clásicas, poses icónicas y definió lo que sería la elasticidad del personaje. Hablando de sus imágenes, generó imágenes icónicas que se han venido recreando a lo largo de los años en todas las adaptaciones, ya sea animadas y también en las películas. Grandes y grandes momentos iconográficos de Spider-Man vienen de la tinta de Steve Ditko. Número 4. Sarah Pichelli. Spider-Man para siempre. Sarah Pichelli será recordada como la co-creadora de Miles Morales, pero para mí será recordada como alguien de las artistas que rescató la acuarela para un medio mainstream como el cómic y para una editorial tan importante y de tan amplia maquila como Marvel. Sarah Pichelli no solo es una de las personas que genera la imagen de Miles Morales, sino que también es conocida por participar como consultora y como diseñadora o ilustradora para la película Into the Spider-Verse, una de las mejores películas de animación que se han grabado o que se han realizado en todos los tiempos. En la ilustración que elegí como número 4, Sarah Pichelli muestra a Miles Morales triunfador, sobreviviente, posado victorioso sobre el cuerpo sin vida de todos los vengadores y sosteniendo en lo más alto el escudo del Capitán América. Esto para mí representa un cierre de ciclo o una imagen perfectamente complementaria con la primera del Amigable Vecino, ilustrado por Steve Ditko, para mostrarnos a un Miles Morales, a un Spider-Man, como uno de los superhéroes más poderosos de todos los tiempos, como alguien capaz de sobrevivir a la más profunda y despiadada Guerra Civil, que en su segunda edición se volvió realmente una carnicería de superhéroes, en las que Miles Morales logró salir victorioso o sobreviviente, por decirlo de mejor manera. Y es así que Sarah Pichelli lo retrata como el Spider-Man fuerte, como el Spider-Man que tiene un gran poder. Las ilustraciones de Todd McFarlane trabajando en Spider-Man en la década de 1990 pasarán a la historia no solamente por reflejar a la perfección la estética de este momento, sino también por ser responsable de la estética más gustada de Venom, el Simbiote, aquel ser que se convierte en uno de los enemigos más grandes del Arácnido y uno de sus principales persecutores. En la portada que yo elegí, o en la ilustración de Seth MacFarlane que yo elegí, vemos precisamente retratada esta estética, este estilo visual de los 90, muy trash. Vemos a un Spider-Man malherido recuperándose en una especie de capullo hecho con sus propias telarañas o con las telarañas de otras arañas que lo rodean y que pasean por todo su cuerpo y por todo este capullo en una especie de simbiosis en las que se nos muestra la parte más arácnida, la parte más araña del hombre araña. Humberto Ramos es obviamente uno de los ilustradores de cómic más exitosos de los últimos años y también una de las personas que más ha logrado sincretizar el estilo asiático con el americano para generar un estilo muy propio. Humberto Ramos es un maestro de la perspectiva, pero también es un maestro de los detalles. Cuando te acercas a los primeros planos en las viñetas más cerradas de los cómics ilustrados por él, te das cuenta del sentimiento de para qué está hecho ese primer plano, para expresarte emociones, emociones que fácilmente llegan a ti por esos ojos tan gigantes, tan grandes, que nos recuerdan muchísimo la estética del artista pop norteamericana de la década de 1960, Margaret Kane. También en su estética Humberto Ramos le da muchísimo sentimiento, muchísima expresión a los rostros de los personajes, pero en los cuadros más amplios, en las tomas más generales, por así decirlo, también nos demuestra cómo es un maestro de la perspectiva, porque dibujar a un ser tan elástico que se balancea por las calles de una ciudad como Nueva York es realmente difícil, es realmente difícil capturar la perspectiva de los edificios para que te transmita realmente la sensación de estar viajando, columpiándote o balanceándote entre toda esta ciudad. Hay tomas realmente, caídas, balanceos, en los que puedes marearte o perderte en la perspectiva que maneja Humberto Ramos. Número 1. Giuseppe Comunicoli, Spider Art. ¿Y qué podemos decir del trabajo de Giuseppe Comunicoli? Él tiene una evidente influencia renacentista, es un enfermo de la proporción áurea. Todos los elementos de sus composiciones, ya de por sí complejas, encajan a la perfección con esta fluidez que nos brinda el número Fibonacci. De la misma manera que sus contrastes de luces o claroscuros nos recuerdan muchísimo guardando, obviamente, todas las proporciones con trabajos de la talla de autores como Velázquez, Caravaggio o Rembrandt, obviamente por la forma en la que maneja la luz. Sus composiciones con múltiples personajes lo establecen como el obvio amo del Spider-Verso, pero no solo eso, sino que son complejas y nos recuerdan a los trabajos de maestros como Da Vinci o Miguel Ángel, en imágenes que parecerían sacadas del arte sacro de la época de los mercaderes romanos o del Renacimiento italiano. La ilustración número uno es este trabajo de Giuseppe Camonicoli, una portada de The Amazing Spider-Man de Dan Slott, en la que vemos a Howard Brown o Spider-Punk encabezar, pero en el último de los planos, a una legión de Spider-Mans que va liderada por el Peter Parker de la Tierra 316, mientras que otros personajes como Spider-Wayne, Ultimate Spider o Spider-Ham, Miles Morales, entre otros, se incluyen en la batalla fluyendo de una manera espectacular y magistral. Las expresiones corporales son dignas de cualquier artista de ballet y la forma en la que Camonicoli trabaja el cuerpo humano y expresa el movimiento es impresionante. También vemos el trabajo, como les decía antes, del claro-obscuro, reflejándonos unos sectores de luz máxima, contrastando a la perfección con otros sectores de una oscuridad tan amplia que llegan a rozar los negros. Esta es, sin duda alguna, mi ilustración favorita de Spider-Man en los cómics de todos los tiempos. ¿Y a ti? ¿Qué te pareció este top? Déjame tu opinión en los comentarios y comencemos la plática rica. ¿Quitarías alguna de estas ilustraciones? ¿Pondrías tú otras? ¿Se te ocurre algún otro top que tenga que ver con el mundo del arte plástico? Todo eso, déjalo en la caja de comentarios. Si te gustan los cómics o eres fan de Spider-Man, entonces dale like a este video y suscríbete a mi canal para más contenido. También, si conoces a alguien que como nosotros esté enamorado del arácnido, pues comparte este video porque seguramente le va a gustar. Los ganadores de las ilustraciones que sorteamos la semana pasada tienen que ponerse en contacto conmigo vía DM en Instagram para ponernos de acuerdo sobre la forma de entrega o la forma de envío. Yo soy Júpiter y los espero la siguiente semana para más contenido de arte plástico y creatividad. Hasta la próxima. ¡No me quiero oír, señor! ¡Por favor! ¡No me quiero oír! ¡No me quiero oír! ¡No me quiero oír! ¡No me quiero oír! ¡Gracias por ver!